Hola amigos, bueno en esta oportunidad vamos a instalar un servicio que se llama Navidrome, algo parecido a un Spotify Y este, vamos a, para eso necesitamos un servidor, aquí vamos a escoger, voy a escoger a Fedora como servidor, 35 Voy a escoger un plan básico de 6 dólares, con un Intel, estado sólido, un D, SD de Intel Voy a escoger también la región de Nuevo York, 1 Voy a escoger una llave para entrar por el CCH Y, ahora toca darle un nombre al servidor, vamos a ponerle, Navidrome, Navidrome, test1, listo Y por, también le pondremos, el nombre le vamos a ponerle, tag name, vamos a ponerle acá Un nombre también Y miramos así rápidamente si le hemos hecho todo bien, ok, ok El básico, Fedora 35 Y le damos, enter No ha querido crear otro plan Esperamos unos segundos Como ya nos ha dado un nombre Listo, ya está corriendo Ahora lo que vamos a hacer es ingresar por el CCH A ver No está, vamos a abrir una terminal Vamos a ir donde están nuestras llaves Vamos a centrarnos por con SSH SSH Guión I El nombre de la llave El nombre del usuario, en este caso root Guión P, que viene a ser el puerto SSH Y seguido por el IP del servidor Y entramos Decimos que sí, que yes Y ponemos nuestra clave de la llave Y ya estamos adentro Entonces se llama Navidron guión test 1 Así como lo habíamos puesto Aquí tengo ya listo Para pegar nada más Pero previamente Vamos a hacernos unos pequeños cambios Antes de instalar Vamos a deshabilitar el ZENFORCE 0 O ARC Linux Ahora sí Vamos a instalar el DNF Vamos a instalar el Docker 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 Compose Vamos a instalar un Un editor de texto Del bin Y a todo le vamos a decir que sí Que yes Ok Ah, pero Pero aquí vamos a ponerle DNF Install Y le damos enter Esperamos unos segundos Esto es rápido Y mientras que eso ocurre En una cuenta Que tengo Tengo un administrador de dominios En GoDaddy Vamos a Copiar este nuevo Y le vamos a decir Por aquí Como ya he dejado De utilizar otro Voy a editarlo Nada más Entonces Este antiguo IP Se lo va a pasar A esta La nueva Y ya no le voy a decir Que se llame MyMusic Voy a decir Que se llame Tal vez Música Nada más Vamos a ver 600 segundos Listo Entonces ¿Cómo quedaría el nombre? Quedaría Música Punto Dextre Punto XYZ Es el nombre Del dominio Queda así Quedaría de esa manera Música Punto Dextre Punto YZ Que le vamos a guardar Se actualizando Listo Logramos Entonces Este es el que hemos creado Música Con el nuevo Con el nuevo IP De este De este servidor Que hemos creado Vamos a ver Vamos a ver Ya acabo Listo Vamos a probar Docker 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 Ahí está Pero vamos a ponerlo Vamos a ahorita Lo corremos A ver Ya debe estar corriendo System CT Status Docker Ahí está muerto Entonces Vamos a iniciarlo Start Vemos ahora Ahí está Running Y lo vamos a habilitar New Docker Listo Entonces Si hacemos Docker Guión 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 Help Ya Nos está saliendo Todo su Bueno Una pequeña Información De los comandos Combinación de comandos Que vamos a hacer Bueno A ver Como estamos Con Docker Compose También Estamos bien Y si Si gustan Si gustan Vamos a ver Creo que CTC 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 Config Vamos a ver Y ahorita Está en Enforcing Vamos a ponerlo A Ya que no se puede En estas En estas En este Actual Servidor En este En estas Versiones Va a actuar Ya no se debe O se puede Poner Deshabilitado No No está No es una Política cargada Entonces Lo que vamos a hacer Es ponerlo En permisivo Como diciendo Permisivo 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 Que el que está aquí No Permisivo Permisivo Todo bien Todo bien Ok Entonces Guardamos Salimos Y listo Vamos a ver Un poco más Entonces Aquí tenemos Y vamos a crear Un Vamos a ponerle Por nombre Un Vamos a ponerlo Por nombre Navi Drum Navidrome Dockers Dockers Compost .yaml 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 Bien Y entonces Copiamos Nada más Todo esto Y lo pegamos Acá Listo Bueno Aquí lo que va a hacer Es Vamos a usar La versión 3 Del docker Compose Vamos a A levantar Un Nginxproxy Va a usar La imagen De jwilder Va a poner El nombre De contener A Nginxproxy Restar Siempre Va a usar Los puertos 8080 Y el 4 3 4 3 Y va a Recrear Unos volúmenes Para que Guarden Los certificados Que va a Crear El Es Con Desencrypt Usamos Como Labels Vamos a Usar El Github Let's Encrypt Todo esto Y Ahora vamos a Este otro bloque Que se llame Let's Encrypt Va a usar La imagen De jrcs Let's Encrypt Y Nginxproxy Y Y Y Le vamos a Decir Que Restar Over Vamos a Crear También Unos volúmenes Rootser Y el otro Barroom Docker Sock Rw Read And Write Y Este Read Only Y Según esto Va a Usar Los volúmenes De Nginxproxy O sea Volúmenes No está Diciendo Que va a Usar Nginxproxy Los volúmenes De Nginxproxy Nginxproxy Se está Refiriendo A Este De Acá Y Vamos a Usar Vamos a Usar Vamos a Armar Otro Bloque Aquí Que se Que se Llame Navidron Y Va a Usar La Imagen De Deluan Slash Navidron El último Maraciente Y Que Si se Apaga Se Va a Iniciar Siempre Y Va a Usar Los puertos El 45 3 3 Tanto Para El host Como Por El Contenedor Y En Lo Que Es El Ambiente Opcionalmente Nd Es Scan Schedule Creo Que Es Como Cada 10 Minutos Va a Ir Revisando Si Hay Nuevas Canciones Digamos Nivel De Log Bueno En URL Base Los Volúmenes De Acá Esa Parte Es Importante Estos Volúmenes Por Ejemplo Dentro Del Servidor No Hay Un Una Carpeta Que Diga Dextre Tampoco Data Lo Que Va a Hacer Esto Va a Crear Dentro De Home Dentro De Home Va a Crear Una Carpeta Dextre Que Me Pido Y Otra Carpeta Data Que Subido Y Va a Usar Dos Volúmenes Del Bloque Let's Encrypt Acá Me Dice Que Volumes From Va a Usar Va a Usar Los Volúmenes Del Bloque Let's Encrypt ¿Dónde Queda El Bloque Let's Encrypt? Aquí Señores Aquí De Aquí De Todo Esto Va a Usar Y Por Último Tenemos El Bloque De Environment Para Esto Nos Va a Hacer Que Nuestro Site Web O Nuestro Aplicativo Este Navidrome Tenga Ya Su Candadito ¿No? ¿Cómo Le llaman? Su HTTPS ¿No? Para que Ya salga Un sitio Seguro Pero Como Le hemos Llamado Tiene Otro Nombre A ver Yo No se Llaman My Music Se Llaman Música Aquí Le Cambimos El Nombre Música Aquí También Hacemos Lo Mismo Música Y Ponemos Un Correo Un Correo Que Bueno Yo No se Si Existirá John Titor El Navegador Del Tiempo Alguien Lo debe Tener Bueno Ahí lo Dejo Ahí Aquí Ponen Un Correo El Suyo Para Que Le Llegue La Notificación De Derexan Que Bien Entonces Ya Tenemos Todo Listo Y Listo Pues Vamos A Aguardar Los Cambios Vamos A Ver Nuestra Vamos A Le Como De Ejecución Permiso De Ejecución Entonces Vamos A Hacer Docker Docker Compose Guión F Porque Vamos A F De File Como Como Tiene Un Nombre Distinto Al Usual Navidrome Que Va A Hacer Esto Va A Jalar Va A Leer El Archivo Que Estamos Diciendo No No Vamos A El Nombre El Archivo En Este Caso Navidrome Docker Compose App Menos D Para Que No Quede Segundo Segundo Plano Corriendo Sino Que Ya Quede Ya Permanentemente Corriendo Entonces Vamos A ver Que Pasa Leamos Enter Está Empezando Vamos A Cuanto Terra Ahí Está Quedando Muy Bien A ver Vamos A Ver Vamos A Ver Vamos A Vamos Vamos A Ver Un Docker Pense Ahí Está Muy Bien Tenemos El 80 Corriendo Tenemos El 443 Y Tenemos El 4533 Entonces En teoría Ya Deberíamos Poder Ingresar A Nuestro Nuevo Sitio Con Ya Con Su Nombre Con Si Con Su Nombre De Dominio Con Su Bueno Con Y Que Tenga Pues Este El El S Que Activa Vamos A ver Música Hay Mucha Música Punto Dextre Punto X Y Z Dextre Le damos A ver Que Pasa Ahí Está Eso Gracias Por Instalar Navidrome Para Empezar Crea Un Nombre De Usuario Bueno Yo Lo Voy a Poner Cualquiera A ver A ver Y Le voy A Poner Del Nueve Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Esto Después Lo Voy A Destruir Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Y Vamos A Que Pasa Crear Admin Ya Estamos Adentro Y Listo Ya Estamos Adentro Pero Está Vacío Ojo Que Esto Es Para Llenar De Música Es Como Spotify Ya Tiene Tiene Millones De Canciones Y Aquí Lo Que Vamos A Usar Como Si Fuese Un Spotify Pero Aquí La Diferencia Es Que No Tiene Ninguna Canción Cargada Vamos A Agregar Se Si Vamos A Agregar A Songs Entonces Vamos A Volver Otra En Esta Consola Vamos A Ver Lo Que Ha Creado Se Dice Que Ha Creado Dentro De La Ruta Home De Si Solamente Hacemos En La Carpeta Dextre En La Ruta Dextre Ha Creado Data Y Música O Music Data Ahí Están Los Pequeños De Base De Datos Y Donde Vamos A Meter Es En La Capeta Música Ahí Vamos A Ingresar Nuestro Y Vamos A Subir Música Ahora Entonces Tiene Varias Maneras De No Veo Que Vamos A Ver Música 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 Bueno Aquí Tengo Varias Canciones Para Subir Que Pasare Si Yo Quiero Subir Una Canción A ver No Si Arrastrándolo Me Deja No No Me Deja Porque Esta Lo Está Repreciendo En El Mismo Navegador Pero No Lo Está Tomando Acá No He Visto La Manera De Como Pueden Subir Las Canciones La Única Manera Que Veo Es Que Lo Pueden Hacer Por Medio De De File Silla Que Es Por FTP S FTP Hacia Este Lugar Pero Vamos a Usar Aquí Como Como Buenos Linux Vamos A Usar Vamos A Usar Acá La Terminal Vamos a Terminal Aquí En Esta Carpeta Y Y Vamos Vamos a Usar El Línea Comando S S Cp Y Donde Está Nuestra Llave Para Usar La Llave Bueno Primero Vamos a Vamos a Hacer Una Un Ls A ver Enlistame Todos Los que Terminan Con Punto MP3 Ahí Tiene Unos Cuantos Bueno Podemos Usar Estos Acá Ok Entonces Vamos A A Aterrasarlo ¿No? Hasta Vamos a Subirlo Por Línea Comandos Hasta Nuestro Nuevo Nuevo Navidrome Reproductor De Música Entonces Cómo Lo Hacemos S No Si Han Visto S Cp En Algunos Windows Que Están Por Ahí Pero Una Es Más Que El Mismo Comando S Cp De Linus Aquí Le Han Puesto Su Parte De Interfaz Si Han Aprovechado Esta Línea Comandos Para Hacerle Su Interfaz Que Hace Lo Mismo A Ver Entonces Vamos Acá Win S Cp Digamos O S Cp Guión Espacio Guión I Aquí Vamos A Home J Voy a buscar Dentro Mis llaves Listo Le Estamos Diciendo Que Agarre La Llave Del Servidor Y Que Guión P Va A Usar Va A Usar El El Puerto 22 Y Que Mero Liste Y Que A V A Ver A A A A A A Rode podemos usar en vez del nombre en vez de la música punto dextre punto xyz y le vamos a decir que los ponga en home dextre slash music slash a la frase ingresamos un password y ahí está transfiriendo los archivos a ver vamos a ver si yo refresco acá vamos a refrescar songs all ahí está recientemente agregados vamos a aplicar entonces que le hemos dicho acá en esta línea en esa línea que le hemos dicho que use este comando winissp o scp guión y con la i me va a decir que le estoy diciendo que use la llave la llave del del sch que se encuentra dentro de esta ruta estamos diciendo con guión p que use el puerto 22 de sch le estamos diciendo que de aquí para acá nos liste todos aquellos que terminan todos aquellos que sean mp3 y con root estamos diciendo que vamos a ingresar usando el usuario root hacia el el servidor que ya no vamos a usar la ip ya no vamos no vamos a usar su ip pública sino vamos a usar o estoy usando su nombre del servidor ¿no? y que lo ponga todas estas canciones que lo suba lo ponga en esta ruta en home de extra music en esta de acá o sea que ahí está o sea que si yo le hago un ls aquí el más chiquito es lo que ha subido ¿cuántos hay? hay ocho hay ocho canciones entonces eso es lo que ha subido vamos a poner un poquito de de música a ver si suena chévere hay nomás si no van a estar fregando y bueno no lo pongo más porque si no ya youtube empieza a molestar y esa es la manera de de que puedan hacerse escuchar su propia música ¿no? ya a usted le tocaría subirlo repletarlo de música ¿no? y ya ustedes ya lo controlan y para que lo para que puedan escuchar en sus para que lo puedan escuchar en su smartphone ahí les recomiendo un aplicativo que se llama substreamer substreamer y en substreamer ustedes lo buscan en el google play lo descargan a su celular y ponen el el nombre del usuario el pasaje del usuario y el nombre pues del servidor y queda queda bueno queda muy bien y y lo tengo aquí funcionando es muy bueno se los recomiendo si alguien quiere seguir escuchando bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y nos hablamos en otra ocasión gracias gracias